La ejercicio de identidades trigonométricas, que dice que seno de alfa por tangente de alfa es igual a secante de alfa menos coseno de alfa. Nosotros queremos que esta parte de la ecuación que igual a esta, o viceversa. Entonces para lograr esto necesitamos las siguientes propiedades, que dice seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1, tangente de alfa es igual a seno de alfa partido coseno de alfa, y que secante de alfa es igual a 1 partido coseno de alfa. Nosotros vamos a hacer que esta parte de la ecuación quede igual a esta, entonces nos preocupamos de esto. Y decimos que tangente es igual a seno partido coseno por seno, entonces la multiplicación de seno por seno, seno al cuadrado partido en coseno. Luego aplicamos esta propiedad y despejamos el seno al cuadrado, entonces pasamos este coseno al cuadrado restando al 1, y nos queda 1 menos coseno al cuadrado partido en coseno por este coseno de acá. Después separamos esta fracción y nos queda 1 partido coseno de alfa menos coseno al cuadrado partido en coseno. Y sabemos que 1 partido coseno es secante por la propiedad, entonces nos queda secante menos, y simplificamos acá el cuadrado con este coseno y nos queda menos coseno de alfa. 1 partido coseno es igual a secante por la propiedad, y simplificamos el coseno al cuadrado con el coseno y nos queda menos coseno. Entonces podemos saber que sí se cumple la igualdad.